Y que iba a decirles que yo estoy acá porque los necesitamos Los felicitamos por la decisión de vida que han tomado de formar y capacitarse para entregarse de la mano del deporte en esta actitud de amor al otro Y necesitamos que en este curso se vayan contenidos, formados y felices ratificados de esta línea de trabajo que ustedes están eligiendo para vuestra vida y que nos ayuden a que más hombres y más mujeres se sumen a esta cruzada y a esta gran revolución de deporte y cultura que estamos llevando adelante ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No me atrevo a callarme No me asusta querer Y en tu voz me detengo Para aliviarme Y dejarme caer ¿Qué? Nos dijimos todo No fingimos nada El ejercicio que vamos a hacer ¿Están escuchando ya? Bueno, parece que no, ¿eh? Pateamos Y la paramos Y la paramos Cualquier parte del pie Y la paro ¿Ok? Listo ¡Va! Y ya no se paraba Cualquier parte del pie Vamos Ya se me escapa de las horas Vamos Dale Te bail problemas ¡éstor! TEN ¡Suscríbete al canal! ¡suscríbete al canal! ¡estis教en al canal! ¡Suscríbete 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 al canal!